Bueno, mi estimado, mucho gusto. Bueno, un placer para mí conocerlo. Bueno, usted estaba trabajando, según dice, pues, cuando se dio cuenta de este caso. Usted es el cuñado de la muchacha que supuestamente le quitó la vida hasta recién. Sí, muy buenas tardes. Sí, yo estaba trabajando cuando me llamaron de que había pasado este caso. Pero igual son problemas que se están dando y tenemos que ver cómo es que se hace, porque no podemos tener desamparados a los niños, tenemos que ver por los dos niños que ella deja. ¿Usted es el tío de los dos niños? Sí, soy tío de las dos niñas por parte del papá. Cuénteme, ¿cómo se dio cuenta? ¿Se me puede narrar desde un principio? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Cuando yo estaba en las áreas de trabajo me llamaron de que se estaba dando, que la cuñada se supone le había dado muerte a la niña, a la niña o al feto que enterraron. Pero igual son las autoridades que tienen que dar un resultado concreto. Es un proceso de investigación. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. ¿Se ha confirmado de que quien delató a la muchacha esta fue su propia hija? Sí, fue una niña de siete años quien dijo que se aseguró de que ahí habían enterrado una hermanita de ella y que había que poderlo exhumar de nuevo. ¿Y qué cree usted que pasó esto? ¿Qué la llevaría a ella a hacer esto? No, el problema de que el esposo de ella está en Estados Unidos, entonces ella salió embarazada y ella lo que quería era perderlo, se me imagina. ¿Salió embarazada de otro muchacho? De otro, eso. ¿No quería, pues que quería prácticamente borrar evidencia? Sí, que ella lo que no quería era dejar evidencia, de que la familia por parte de mi hermano, de que, hacerle creer de que no tenía nada. ¿Usted la vio embarazada y todo en su proceso? Para nada, mire que en este caso mentiroso fuera si yo dijera que la vio embarazada, porque ella solo de noche salía a la calle. ¿Todo el día pasaba encerrada? Todo el día pasaba encerrada, yo nunca la vi de que... ¿La cuñada ha tenido algún problema de salud? ¿Para qué? Porque solamente una persona que no tenga sus cinco sentidos cabales, pues no hace esto. No, la verdad no sé, ahí serían los médicos que tienen que dar un dictamen final de lo que pasó. Bueno, ¿hace cuánto fue que enterraron a este niño? No, ninguna idea, porque ahí sí no le puedo decir nada. No, 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 no. No, no, no.